¡Llegamos! ¡Hola gente! ¿Qué onda? Sí que no prendiste todavía. Sí, prendí. Sabes que te pusiste a la mano en la cabeza. Prendí igual. Sabes que te pusiste a la mano en la cabeza. ¿Qué me puse? ¿Qué me puse? ¿Qué me puse? ¿Qué me puse? ¿Qué dro Martín? ¿Qué de ponemos? Hola pues pizza sinys. ¿Qué más es? Ay, me pica la vez Me saco un poco Mañana ya nos compensamos Enamoramiento de los robots Ay, pará, tengo que marcarlo, ahí está Ay, hacemos como que somos robots y nos enamoramos Hola gente, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sí, me va a hacer Anda a buscarlo Anda a buscarlo No, chat, chat, ¿quién va a jaujar un pedido? No, no, Sophie Vos tenés que hacer feliz en tu chat Vos tenés que hacer feliz en el chat Por te la voy a bajar la mierda No, está re divertida Ya voy ¿Me pediste algo para mí? No, mira cómo estoy, Sophie ¿Te pones las correcciones? No, ¿por qué? Bueno, voy a ir, espero que después Tenga mi recompensa Bueno Anda ¿Tendré recompensa? Sí, vas a tener ¿Tendré recompensa? Sí, obvio ¿Qué hago? Dame la llave Llena de maquillaje Estamos, amigos, miren Está en la puerta la llave Amigos, miren cómo quedaron las maquillas Oh, por fin Para nada, tenemos mucho maquillaje Anda Anda No, Mili ¿La abriste primero? ¿Qué? ¿La abriste primero? Sí Ah, cerrá la puerta Milagros No me digas así Cérralo Cérralo Ay, conmigo Cérralo ¿Dónde no quería ir yo? Tenía que ir de llego Porque me debía algo Así que tenía que ir ya Por eso fue si no No hubiese ido Si no No lo hubiese hecho Ir Hola, gente hermosa ¿Qué andan haciendo? Hola ¿Cómo se extrañaba Esos streams de sea En tu casa? Muchas gracias Muchas gracias Parece que me amó Hey, Nati Gracias por suscribirte Con Prime Gracias Nati Gracias Nati ¿Le podemos hacer una joda mil? Esperen ahora Porque se va a dar cuenta Tipo como en media hora Más o menos Hagámosle ¿Qué puede ser? ¿Escucho un ruido? ¿Perdió River? ¿Perdió River? No, amigo Perdió River No lo puedo creer Díganme la joda Sí, Pupi Estaba reenojada Hablé hace un rato Con ella Estaba reenojada Díganle Como que se fue Y yo dije algo Malo De ella Pero en un rato En un rato Como que díganle Como que cuando yo No esté en el chat Mirando Díganle Che, Sophie Me parece media careta Ay, no sé No lo hablo No, yo Haciendo el challenge Ah, mira Qué buena Qué buena información Que te pregunte Oh, tianosaurios Muchos tianosaurios Ay, la reputa Que lo reparí ¿Verdad que te debo buscar Tu botón ticinico Para limpiar el telano? Hola, gente Conmigo seca suena el otro Conmigo seca suena el otro Ay, a mí me agarró un mareo ¿Qué te metés miedo? No, ¿por qué? ¿Por qué no pones la campera en la basura? Conmigo seca no la... ¡Tiranosaurios! Estás re... Estoy re largo Conmigo seca no la roto La noche parece... Tengo los pelos en la verga En la lavandina Va a decir La noche parece que peca, amor Conmigo seca no la roto Gracias, sí, grito La gente Re careta, Sophie Te puse ¿Por qué? Porque tenés una cara linda Gracias, Sophie ¿Por qué, carita? Re rara, Sophie Sophie, re careta Re careta, Sophie Re mala mía, Sophie Eh, ¿qué les pasa con Sophie? Güey ¿Qué les pasa con Sophie, amigo? Venga, porra, pero... Güey, amigo ¿Por qué le están diciendo eso? No sé, amigo No sé No sé No sé Es una foda No sé, amiga ¿Qué dije? ¿Qué dije, supuestamente? Carita, forra ¿Qué les pasa, loco? Paren un toque ¿Por qué le tratan así, amigo? ¿Qué pasó? Suscribite a Angie Velasco, dijo Angie Hola, Angie Hola, Angie Extraño ¿Qué les pasa con Angie Velasco? Gente caretoso ¿Qué? ¿Cancelás? Güey, amigo, re exagerados ¿Pero por qué? Es joda mía, si no, no estarías así Te dirías del chat No, porque me enojé, porque ya sé por qué lo dicen ¿Por qué? Son re exagerados, Dix ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Nada ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Me dicen ya qué dijo? Nada, Mili Nada, Mili No me parece que eres así de Mili Vos estás, estoy muy No dije nada malo de vos No dije nada malo de vos No dije nada malo de vos Menos creíble Igual cero careta lo que dije Pero no dije nada malo de vos Te re bardió, Mili No Mentira Son re exagerados Son re exagerados Mili, salí de ahí Lo que dijo Sofía hace un rato Literal, re careta Jaja, no me parece Miri, estás hermosa Estoy re linda, ¿no? Estoy re fashion Dijo algo sobre ti, Mili Hola, Pupi Perdió River Los pibes ¿Qué dije? Nada, Mili ¿Qué dijo gente? ¿Qué dijo? Gente, ¿qué dijo? En Twitter está lo que dijan ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Todo es bronca y dolor Pupi, agarrame los dos huevos ¿Qué dijo? Pupi, ¿cómo es? ¿Qué onda tu viaje? ¿Por qué no le escuché chan? Porque estoy preguntándome ¿Qué dijo? Sofía le murió ¿Qué dijiste? Sofía, madre mía Reina ¿Qué dijiste? Que lo mínimo que podías hacer Era bajar Pero no dije nada más que eso Dije eso ¿En serio? Sí Pero por eso Tampoco para que te digan eso Mía Esta noche parece que pecamos Con mi océano La loto Mentira, no dijo eso No Dale ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, bebé? ¿Qué dijiste de mí? ¿Qué dijiste? Fijanos Eururix Son leales Alta de la muerte ¿Qué dijiste? Que te mandaste muchas cagadas Y que por eso Tuviste que bajar ¿En serio? ¿Qué dijiste eso? ¿Dijo eso? Mentira, están poniendo Es joda Ah, es joda Me dijeron Parada, era Porque yo sabía Que era joda No sabía Que era joda Ya sabía Que era joda Por eso Yo no dije nada De decir Con solen Por eso Yo no dije nada Mira, mira Espera, espera Me hiciste nada La loto Conmigo Se mandó la loto Yo soy la puta Me voy a caminar Me voy a caminar En medio aeropuerto Pupita Pupi 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 salí de mi chat ¿Qué le haces yo? Ay, joda Pelotuda No, a Pupi no le hablás así Pelotuda Dame un poco A mí Si a Pupi me la cojo Si a Pupi la chapeé A mí Yo también a mí Me chapeé a Pupi Yo también a mí Yo me la chapeé Más veces Yo me la chapeé Primera ¿Qué pasa? Es mi amor Pupi Ay, a mí Es mi amor Era re Pero yo se iba a no ir a la loto Y la monta y la quinela y el loto Y no contamos más de cinco Y la gente de abajo debe estar sufriendo Mía Yo patiéndome No me la loto ¿Recién entré? ¿Y qué? Por la atención del chat me dices un premio Eboleth Alta actuación Gracias chicos, los amo, gracias Gracias por esa actuación Dame la croc Se la doy si quiero Esta no te la voy a dar Te voy a dar una Te doy la recompensa Te doy la recompensa de ir a desbajar Dame la croc ¡Ole! ¡Opa! 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 ¿Qué no podés sacar? ¡Mirá! ¿Qué no podés sacar? ¡Mirá! Aquí me la sacaste Pero yo Porque yo quería Me la sacaste Pero yo quería ¿Qué haces así? ¿Te estás vestida? Como una ¿Por qué? ¿Por qué? A ver cómo no tengo ¿Cuándo está la siguiente? Eso te grabó ¿Vale? ¿Qué ver con la otra? ¿Qué no se va a dar la otra? ¿Ustedes se entienden? Yo estoy así Con huecos Con huecos O sea, si yo hago así Se me ve medio pesonzuelo ¿Entendés? Recién acaba de poner la teta en el agujero A ver cómo le quedaba Contigo se vean No le da la otra Esta noche va a ser Que pegamos Mañana no lo confesamos ¿Nunca me tiró una teta en un agujero? ¿Qué les pasa? ¡Ay! ¡Porra de Dios! ¡Sori se me escapó! Me hiciste re mal Me hiciste re mal ¿Te vas para allá? Siempre Siempre yo Siempre yo Siempre yo Nunca tú Siempre yo Nunca tú Siempre yo Nunca tú Conmigo se ganó la roto Conmigo se ganó la roto ¿Cómo se ganó la roto? Conmigo se ganó la roto Conmigo se ganó la roto Conmigosein Conmigose Conmigose Para los discas había un regalo, pero ahora te regalamos bombachas. ¿En serio? ¡Ay, los amo! Sí, regalo las bombachas. Yo no estoy cansada de que cuando le bajo el pantalón haya una cosa de re fea ahí abajo. ¿Qué decías? No, 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 si sos buena no lo vas a hacer. Basta, basta. Conmigo se va a dar algo. ¿Qué haces así, milagros? Estoy re en pelotitas. ¿Qué haces así? Conmigo se va a dar algo. Hacer el chat lo que me haces a mí. Nunca voy a hacer eso al chat, a mí me valían. ¿A mí me ha pintado un Dr. Limonera? No. Bueno, lo intenté al menos. Conmigo se va a dar algo. Esta noche parece que conmigo si eres de Marlosales pierdo. No. ¿Le gustó una canción de Tini? De Tini con Karol G. Arre. Con Becky G y... A mí se van a dar algo. Y Anita. La princesa de Argentina. Arre. Conmigo se van a dar algo. Esta noche parece que... Si te vas a hacer la trola, hazte la trola con la teta afuera, ¿no? Así con el joel y de ahí arriba. Cagona. Conmigo se van a dar algo. Mátale el chat. No me lo voy a mostrar el chat. A mí no me bañaron, lo hice. Ok, lo voy a hacer, gente. Conmigo se van a dar algo. Lo voy a hacer en serio, ok. Uno. Voy a mostrarme la teta. Conmigo se van a dar algo. Conmigo se van a dar algo. Te voy a dar algo. Te voy a dar algo en ese video la teta. Como a mí. Aparte mi teta no me busca, mía. Si era de re temprano, no había mucha gente. ¿Quién estaba en el stream mío de acá, el que se mostró la teta? Había alguien. Gente, ¿quién de acá vio la teta de Sofí? ¿Quién no la viste? Ya quisieras, envidiosa. Clip. Ay, perdón. Ay. ¿Dónde está? Conmigo se gana. 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 ¿Quién? ¿Es linda mi teta? ¿Quién le parece linda la teta de Sofí? A mí me gustan mis tetas. ¿Quién le haría un apple pudding a la teta de Sofí? ¿Quién se comería en un bizcocho a la teta de Sofí? ¿Quién llevaría...? Yo le chuparía la teta de Sofí. Acá era un nano con... Ay, puta puta. Está prostituda. Al final estaban todos, amigas. Gente, ¿quién de acá quiere volver a ver lo que hay acá abajo? Que se llamaría... Teta. Teta Twitch. Teta Twitch. ¿Hacemos un Teta Twitch? ¿Quién se compra un Teta Twitch? ¿Quién se compra un Teta Twitch? ¿Quién quiere Teta Twitch? Suscribanse. ¿Quién quiere Teta Twitch? Están reputazos de Fusión. ¿Qué Fusión? ¿Qué Fusión? Espera, espera, espera. Están reputazos. Esa es ni inconsciente así. Teta Twitch. ¿Quién quiere Teta Twitch? No hay que seguir preparándose para bañar. Y para cortar el stream. Anda retrol. Vamos retrolas porque, ¿sabes? La cosa fuimos a comer y la comida como que puso un toque... ¿Quién quiere Teta Twitch? ¿O qué? ¿Quién quiere Teta Twitch? Bueno, ¿va a comer? Más 18... ¿No es aprendiendo buena la corea? A ver... A ver cual era. No nos llevo así que pecamos Porque Mañana lo confesamos Conmigo vengo a mi la luta Nicolás y Pupi salieron del chat ¿Cómo me salieron del chat? ¡Ay, se suscribió alguien! Me convenciste, pusieron ¿Querés teta? Ok, la gente que se suscriba va a tener teta Twitch 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 Por eso compré Comprime ahora acá No me Ok Alto contenido Y por beats también Obvio, avi Por beats es el pezón nada más Por beats Con el otro es teta completa Claro, es tipo el hoyo negro El otro te puedo mostrar apenas un color piel Apenas Mañana nos confesamos Conmigo me comía la lotería China De acá La china Fui mundial Y con vos también Porque tengo el partido Ganado Contigo Por eso yo te digo Tomo a Anonino Y cuando tengo sentido Todo lo bien Los fans de la Sophie Le dijeron Miri, me encanta ¿Quién quiere que tengamos a Ani Fan para que a Sophie le hagamos dibujos en la teta? Estaba disquiciado En el mundo 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 No Esa quiere teta Dani quiere teta Dani toma Gracias Dani Gracias Dani Pero para saca Ahora Vamos a hacer un Por si no Llega nada Clave Chich Es Es chich Hay soup Hay teta Chich Es No, no, no Confesamos ¿Quién quiere chich? Gracias por ese Por ese Bueno para la salud De los del chat Chich Ay, tarot No, no, tarot No No estoy por eso Dale No sé Sophie No, no Dale No quiero yo a mí Yo te la hago vos No quiero Yo te la hago vos No quiero Yo deliro Yo deliro Convénzan a Sophie Convéncelas Convéncelas Convéncela Convéncela Convéncenla Se dice Convéncenla 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 Dale So Eh, gracias por esa sub Gracias por este Segundo Mes de delirio Las amo Ay, Dani Te amo mucho Gracias Ahí está Dale Sophie A los 30k Tit Streamy A los 30k Van a tener Dos Tit En sus caras Con los 30k Dale Sophie No seas mala Con la amiga Sophie Mala No, gente No, no estoy Mentalmente apta Para hacer eso Así que No me presiono ¿Por qué mentalmente? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Que te arregle? No ¿Que te cure algo? No Te curo lo que quieras ¿Sabes? ¿Qué necesitas? Bueno, actuamos algo Sí Ok Bueno, vamos a actuar Gente Vamos a actuar como que yo Como que yo la quiero seducir a Sophie Pero Sophie Cero Siempre actúas lo mismo No, pero vamos a matar más onda Ok ¿Quién en tarot pusido? Dale Sophie No Que Fome ¿Qué es que fome? Ok Ok, voy Ay, permiso Es aburrido Fome En chileno Ah Ok, ok, ok ¿Qué onda? Estás por acá sola, veo Deja, pide el relimpio ¿Qué onda? ¿Dónde sos? Soy de Single World Vengo acá A veces ¿Dónde sos? No Single World Nueva Zelanda ¿Y por qué no hablas en inglés? Porque me acostumbré a hablar acá en español Para poder obtener más ganancias con mis presas seguidas Que vos sos Mañana nos confesamos Conmigo me dan el aloto Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Conmigo me dan el aloto Ya de puta ¿Cómo vas a robar un kiss, amiga? ¿Qué pensás? Flayas ¿Estás conmigo? No Basta Ok ¿Qué onda es eso? ¿Qué onda es eso? Bar Pupi Bar Pupi puso Encuesta no ¿Quién puso que no? Ay, la botó a ella Ay, no, ¿para qué? ¿Qué puso que no? Malo ¿Qué pasa, amigo? Son re maléficos, boludo ¿Qué les pasa? Mamia, se me rindan Con un bacho galo en el cerebro Colócate el oso grande No, Millie, no Ay, tocame ¿Esta stream? Conmigo se... No le vamos a ver el oso grande Millie, Millie no Millie no ¿Es ubicado? ¡Me tocás! No, no, no Me tocó Muchísimo No me gustó Retrevido el oso Millie, ¿por qué te gustó? No No te gustaron nada De los regalos que elegí para ti ¿Rompiste? ¿Eh? ¿Qué regalos? ¿Qué soy yo? No sé ¿Qué regalos, Sigrid? ¿Los buzos? No me los puse todavía Bueno, me puse uno Para el cumpleaños de Sophie Pero me gustaron los dos Y... Y el oso también El oso está acá en los de Sophie Ahí está el dragón Conmigo se ganó la loto Sí, pasa que está acá lo de Sophie Este es treor, gente En oso ¿Qué regalos lo que tiene mío? Conmigo se ganó la loto Toda noche parece que pegamos Estoy soltera ¿Vos? Que ando Uy, también las tiendas Me voy a poner Bueno No vas a partir Conmigo se ganó la loto Toda noche parece que pegamos No lo puedo creer Conmigo se ganó la loto Toda noche parece que pegamos Conmigo se... Uy, a mí me mareé mal ¡Ah! ¡Es re puta puta! ¡Ay, treor de re mierda! ¡Ay, a mí a ver! ¡Ay, Dios! ¡Ay, se ve río! ¡No, chupar, ya que pegamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, métete! ¡Ay, no puedo! ¡Ya no estoy solitera! ¡No puedo! A ver ¿Qué es un beso? A ver, que no se entere Mi damisela Ahora sí que Lo agarrabo ¡Joder! ¡Me toqué el pito! ¡Ay! A ver, tenelo ahí ¡Van acá! Ya sé cómo tenerlo Ahí está Ahí está ¿Qué? ¿Qué? ¿La adquiere yo? ¿La de Happy Birthday? ¿La de Happy Birthday? ¡Conmigo se llama! ¡Le dame de todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me casi me agarré paja con esto! ¡Aordiná todos los múnicos como estaban! ¡Dejá que todo es un quilombo! ¿Por qué Trevor no está en tu cama? ¿Por qué estoy yo? ¡Pero él quiere estar con vos! ¡Yo quiero que no te hagas ir ¡Lo que pasa! ¡Pero lo metan en la mía! ¡Oh, Ricks! ¡Mala! ¡Mala! ¡Gente, es mi cumpleaños! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Conmigo se llama la ruta! ¡La noche parece que pesca más! ¡Migo se llama la ruta! ¡Gente, estoy muy feliz! ¡Gracias a todo lo que viene! ¡2838 personas en mi cumpleaños! ¿Ustedes entienden lo que es esto? ¡Estoy así yo! ¡Migo se llama la ruta! ¿Qué pasa con yo? ¿Qué pasa con yo? ¿Qué pasa con yo? ¿Qué pasa con yo? ¿Cómo va a venir? ¿Venir a dónde? No estoy cerca, ¿mí? ¡Estoy en la cama! ¡Luchias! ¡Está loca de mierda! ¿Qué pasa con yo? ¿Qué pasa con yo? ¡Conmigo se llama la loto! ¡No! ¡Está loca de mierda! ¡No! ¡No, no! ¡No hay más! ¡No! ¡Mueno! ¡Mueno, por favor! ¡Mueno! ¡Mueno, por favor! ¡Mueno! ¡Mueno! ¡Humilla a Sofi! ¡Humilla a Sofi! ¡Humilla a Sofi! ¡Feliz cumple! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Mi gente divina! ¡Opo lolo! ¡Piri pipi! ¡Opo lolo! ¡Piri pipi! ¡Opo lolo! ¡Piri pipi! ¡Ew, 2900 personas! ¡Gracias, gente! ¡Gracias por festejarme! ¡Te humillo! ¡No me toques! ¡No me toques que te humille! ¿Saben qué es humillar, gente? ¡Ew, 2875 personas! ¡Estamos opololotos! ¡Qué asco, milagros! ¡Qué asco, milagros! Flacas es mi cumpleaños. Puedo hacer lo que usted quiera y lo que quiera y lo que pueda hacer, ¿ok? Me voy a sacar el maquillaje. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No, milagros, no! ¿Qué? ¡No lo usés con maquillaje, boluda! ¿Para qué es? ¿Te lo pasaste? ¡No! ¿Te lo ayudaste a pasar? ¡No! ¡Para 20! ¿Qué antes termino la string? Dios mío, no te podés poner así. No te podés poner así, en serio. ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¿Qué? ¿Corté la stringa mía? No voy a dejar que... Lo veo en tus ojos, ¿no? ¿Y si yo tengo las lentes? No, en el ojito se ve la pantalla de Twitch. ¿Cómo se va a ver la pantalla mía? ¿Sabes qué te puso tu mamá? ¿Te preguntó sobre nosotros? Me puso... ¿Mili, estás con Sofie? Sí, estoy en la casa. Está todo bien, mamá. Le mandé una foto. ¿Te secuestró a Sofie? Ahí me puso... Qué linda foto, Mili. No hay que le mande otra. Me encanta, Mili. Estoy en el string de la foto. No lo voy a imaginar. ¡Broma, Sofie! Sofie... Conmigo se ganó la luta. Sofie casó conmigo. Ok. ¿Quién puso eso? Piña va, Piña viene y los muchachos se entrenen. Se entretienen. Mili, pónganse una foto con Trevor y Michael. No, Mili con Trevor. Y yo con Michael. Ponete con Trevor. ¡Ah! Me da para... ... para... Emilia del Cami. Me voy a desviar ¿Qué pasó a ti? Se acabó un miquillaje sucia Me di chaparra, me pusieron Ay, sin nada de chaparra tengo Ay, sí, adiós No, andé lavarte con esto a la cara Chau Perdón Pero lavarte con las manos, no con las manos Hacé lo que quieras, chau Ay, Dios Chau Mira Ay, mi señor, la loto ¿Qué es lo que me parías de ti? Estas vistas todas raras, ya no es la misma que Mili Ya no soy la misma Es que si soy la misma de antes, me matamos O que alguien tiene sueño It's me, are you talking about me? Sofie es un amor, I know Sofie, ¿tuviste acné? Yes, muchísimo Me preguntaron si tuve acné Y dije que sí, muchísimo Pónselos a Mili Pobres los vecinos, seguro, literalmente Pelea mucho No Sofie, para mí sale charla como en los últimos stream en tu depto ¿En qué sentido? ¿Charla de qué? Ya te sabes la coreo Si una parte Puedes hablar de lo linda que está Mili hoy Está hermosa Pero supuso linda para mí No para ustedes Así que Mala me dicen Lleva muy rápido el chat No lo llevo al harto Se te pasaron las náuseas Se me pasaron Pero después cuando comí Volví a tener náuseas Y no comí una mierda Sofie, la foto que subiste a Instagram No gustas para darle duro contra un muro macizo contra el piso Nos humilló Humillados ¿Eh? ¿Cómo nos humilló? ¿Quién humilló a quién? Ay, Sofie está re linda Con la carita lavada Mi bebé ¿Qué? Aquí está ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque está muy tierna Con la carita lavada Ay, Sofie está re linda 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 Ahora tengo ahí Y ahí O sea, antes no había ninguno Después hubo uno solo Y ahora hay dos ¿Por qué hay dos? Porque la gente quiere vivir en alguna No sé Gente, chao ¿Qué es humillar? Humillar es cuando No lo sabrán Ay, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Qué locas Te humillo ¿Qué se saca la Sofía? Sofía, contalo de Selena Ya lo conté hoy en mi stream Ay, tengo miedo Se me ve una teta ¿Quién me sabe jugar Sofía o Pupi? Obviamente Pupi Miri, estás para una guerra Re llego ¿Sí? A ver Sofía Ay, Sofía, estás mirando Eso son... Pineapple, pineapple ¿Eh? Eso son... ¿Se ve la canción? ¿Se acuerdan de la canción de Pineapple, pineapple? Pineapple, 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 pineapple ¿Cómo era? What the fuck? Oh Dios No me acuerdo ¿Se acuerdan la canción? Pineapple, 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 pineapple Era... I have an apple I have a pen Pineapple pen I have apple I have a pen Pineapple pen I have a pin An apple Pineapple Pineapple ¿La conoces? No Ay, ¿Esto qué es? ¿Es para ver ambas cejas? Sí Mira ¿La hacía así, amiga? Sí Y este abrazo es otra ¿Estoy más buena, sí? ¿Estoy buena? Ay, qué... No la supero Mira ¿Qué tengo a mía? No sé, estás como radiante Eww, 3.003 personas Gracias, gente Los míos se van a ver a loto Y ahora todos acá tienen tetatich Miren, tetatich Miren, cómo te diste ¿Eh? ¿Qué dijeron? Nada ¿Cómo te diste cuenta vos Que yo era el amor de tu vida? ¿Cómo te... ¿Cómo lo... ¿Cómo llegó ese pensamiento a tu cerebro? Fue así ¿Vos cuando me empezaron? ¿Qué dijeron? Contame Y fue un suceso histórico nacional del Parque Nacional Internacional Iguazú Sí Que me llevó a un descarrelamiento En el sentido de que terminé en la cama de la persona Y dije No, no sé si no era la loto No, no sé si no era la loto Eww, ya sé si te hubiera idea Agachate un toque Sacate esas medias y me vas a tocar No te las voy a tocar ¿Y qué hago? No te las voy a tocar Dale ¿Qué hago? Mami, agatela Las medias sucias Las medias sucias ¿Qué hago? Dale, puede ir ¿A dónde? A la silla Estoy sentada, tío Ay no, bájale, bájale un toque Ay, no entiendo Acá lo pongo Sí, así Es tarde que parece tanto No, ahí no Tienen que... Ahora Pará, me la saca Yo te voy a poner como... Rebuso Ay, para mí No, pará, pará Tiene que ser más... Ahí va, recién Dale Conmigo sea, no la veo yo Abren las bolsas, las manos ¿Qué hubo que tenía que hacer yo? Ahí ¿Qué hubo que...? Ay, qué hubo que... Ay, qué hubo que... Yo soy la que tiene que hablar Sí Sí Se equivocaba, de verdad Pará No pienses que me vean nada... Nada ¿De qué? Se me vean las piernas, ¿no? Sí Ahí está Ahí me veo Ahí está Ahí está Ay, las tetas Qué dolor de tetas que tengo ¡Ay! Bueno, como les contaba ¡Ay! Ay, pero tenía mucho calor Casi se me ventía un poco ¡Ay! 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 ¡Ay, sacá las manos! ¡Ay! Ay, las tres... ¿A ver vos? No, pero no hicimos nada, no duró nada Qué cansador este día, boludo Qué calor, tengo mucho calor Me quiero sacar todo Me quiero sacar todo el calor Ay, me creció otra cabeza No quiero yo Ay, dale, Sofí Arris Bueno, o sea, ¿saben lo que me anda pasando? Dos, tres cosas, cuatro Una, la persona que me gusta no me habla ¿Me entienden? Y eso me hace tocar la cabeza Mucho, me hace tocar la cabeza Después, la segunda La segunda La segunda, pasa de que Quiero verme con esta persona, pero me da cosa hablarle, ¿entendés? Eso es como que el cara Ay, Dios Te rocerá Lo quiero invitar a salir Digo, la quiero invitar a salir Y digo Me querrá Ay, Dios, es tan difícil Tan difícil Cuatro Y última O penúltima puede ser Porque en realidad tengo muchos problemas Es como que no tengo plata Ay Como que no tengo plata Como que a veces sucede I have the money They want money They want nothing And say they want nothing But they can say nothing Ay, ay, mi nariz Ay, perdón Ay, perdón Ay, amor ¿Tú estás fijando? ¿Tú estás fijando así? No, no, no ¿Tú estás fijando así? ¿Tú estás fijando? No ¿Tú estás fijando? No ¿Tú estás fijando? No 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 Mira, se me estaba yendo toda la bomba de chat Me pegaste re fuerte, pedazo de porra No, mostró las tetas No No, porque tengo esto Cuidado, Vicente ¿Cuándo en su primer beso? Mi primer beso fue pagado ¿El tuyo? ¿Eh? Mi primer beso fue pagado ¿Qué quiere decir eso? El mandarin Se pagaron a un chico para que chape conmigo Ah, sí, es verdad Me había contado Mi primer beso Con mi ex noviecito de cuando tenía 14 En el árbol de una plaza al lado de mi escuela Ah, qué cute Más lindo que quien mandarin que me paguen para que un feo me den un beso No eras feo Seguro eras feo Como vos, a esa edad Flaca, no eras feo Sos una celosa Sos una celosa Sos una villera, monos ¿Por qué? ¿Por qué una villera? Eh, gusta Flay Dicen que le des mod Flay, hola No sé cómo ver Flay Flay, ¿cómo te doy mod? ¿Cómo te doy para que seas...? ¿A estas? ¿A esto vas a tener de... De... Call down? Denme... ¿Qué? De que está como el tiempo para que manden cada un rato Eh... ¿Acciones del usuario? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo, Flay Tuviste lo que querías Tuviste lo que querías Ahora, chupame el ano Primero beso juntas, era Ay, primero beso juntas Nos fue re en pedo Cuando estábamos en Brasil, ¿no? Eh... Miri tuvo que pagar para darme un beso Porque, obviamente, como me va a dar un beso a ella a mí Of course Una persona que paga para que le dé un beso a un chabón en mandarin Obvio que a mí no me va a dar uno gratis Así que nada, me tuvo que pagar No, obviamente que no le iba a pagar Obviamente que a mí ella me la robó Esas son sus versiones Su versión, digo, de los hechos Primero beso juntas Obviamente que vos me la robaste el primer beso Primero beso juntas fue un pico que nos dimos Porque una persona nos hizo que nos demos un pico ¿Cuándo? En la fiesta de fin de... De rodaje What the fuck Ay, me va a arrepiar Ese fue nuestro primer beso Fue apasionadísimo Un re beso Cuando vos te estabas chapando a otra persona Ay, Dios Son fiosca mía No me importa a nadie Me importa solamente vos A mí no No me importa solo vos Sorry Sorry Me cansé de ser espectadora ¿Por qué confiesa y se va? ¿Por qué es cagona, boludo? Ella tiene que pagar Para que se anima a hacer las cosas Si no hay plata de por medio No se anima Nadie yo mirando así Porque Mire siempre corre después de chapar Mire es una chica que le gusta salir a correr Entonces cuando chapar dice Ay, quiero salir a correr Es esa la situación Nuestro primer beso Ay, gente No hubo primer beso What the fuck ¿De qué? De nosotras ¿Qué no va a haber primer beso? ¿Querés que lo cuente cómo fue? A ver, dale ¿Qué tengo para contar? Estábamos un día Acostadas ¿Qué? Las dos Y Mire se me pone arriba ¿Qué? Te río mentirosa Mire se me pone arriba Y le digo ¿Qué es eso, amiga? ¿Qué te pasa? Y se me tira Y me da un beso Yo la saco y le digo Para la flaca ¿Quién te pensabas que sos? Para dar un beso A mí Vos A mí Y la saqué Y desde ahí dijimos No, somos amigas Y nada más O sea Jamás seríamos algo más que amigas Obvio Tendría que pagar ella Para poder estar conmigo Obvio ¿Al revés no habrá sido? No Ni ahí Ni en pedo Ni en pedo O sea, yo si querés Me pongo arriba tuyo ahora Pero en otro momento Never Never say never Jamás Ok El anuncio de Fley Ahí no vi que pusieron Ay No la lobo tú Volvió Volvió ¿Qué? Ahí topaste y no Ya me fue Millie se cagó todo Hasta que se dio cuenta Que no iba a contar nada Si se cagó todo Es porque había algo para contar No me cae nada Mía ¿No? Te lo cuento entonces Estábamos una vez Acostadas En mi cama Y yo le digo a Millie Millie, tengo sueño Y ella me dice Da, ¿ya tenés sueño? Yo dije sí, ¿por? Y ella me dice Oh, porque quería Confesarte algo Antes de dormir Yo, dale, decime Y me dijo No puedo decirlo Tengo que hacerlo Y me echapó ¿Qué decís, amiga? Más creíble No puede ser, ¿no? Milagros visual No es mentira, gente Si no estaría re Ay, ¿qué vas a contar? En el stream se dieron Sincópicos El Wi-Fi El Wi-Fi El Wi-Fi Yo voy a decir Cómo fue, gente Volvió Volvió Yo voy a decir Volvió Volvió Yo voy a decir Cómo fue Estamos en la cama de Sofi Y Sofi me da un beso de acá ¿Volvió? Sí Estamos en la cama de Sofi Y Sofi me da Un beso de acá Y yo soy la de bolo No, estoy que yo me echaba Tonta ¿4K? No, es porque se actualizó A ver, no entiendo si volvió Para mí no volvió todavía Sí, a mí ya volvió Porque están hablando De lo que estábamos hablando antes Están poniendo 4K 4K, 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 4K 4K, 4K, 4K No te voy a mentir Pide lo que sea Te la voy a conseguir Ah, volvió, volvió Volvió, volvió Sí, 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 sí Ya está, le creo a Sofi Qué leyes, amigo Te dilatás sola con tu cara, boludo La mía es mentira Sí Ustedes saben, chicos Que yo no tengo problema En contar nada Decís que estás mintiendo a mí Porque después parece que yo miento Todo el tiempo Mili miente todo el tiempo Qué porra Mili es una mentirosa Compulsiva, en realidad Ay, mi señor No, no, no No, no Qué trevor Cuéntese su versión Ahora RIP Sofiri Sofiri nunca existió Chicos, ¿cuándo lo van a entender? Una puta vez Que esto Jamás va a suceder Chicos Todo un ship De verga ¿Ok? Sí ¿Sabes qué? Con Sofiri No es mi amiga La conocí por Tinder En realidad En realidad me listo Enamorada De otra persona Ay, me sentí re mal ¿Qué perra te pasó, boluda? No sé Me den picada mucha garranta Por eso A Visa no le gusta esto ¿A quién? A Visa Mirá ¿Por qué les conté que Visa Es Sofiri y Chico? Visa sabe la realidad Visa sabe la verdad Y ustedes no Mañana se va Mili con Y Pusieron ahí Mili No, amiga ¿Qué pusieron? No sé Pusieron Mili con Y Pupili ¿Qué? ¿Tarías conmigo? Ship de mierda Mañana subo un video Es real ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué importa? Flaca Cuenten cuándo pasaron de amigas Algo más Bueno, no es cuanto Fatsy Estábamos en la casa de Mili Y Estábamos en la cama de Mili Yo arriba de ella Y ahí dijimos No podemos estar así Y ser solo amigas Tenemos que ser novias Y ahí nos pusimos de novias ¿Qué chica estás diciendo? Me dijiste que contara ¿Te puedo hacer clip de esto? Esto es más mentira que la verga ¿Te vas a contar? Contalo bien Yo no estoy mintiendo en nada Yo no estoy mintiendo Las caras de Sophie No la bancas más Yo literalmente Arribando en la bancas más Ay, se ganó la loto Esto está mucho obvio, gente Estamos jodiendo Sí, estamos jodiendo, gente Un día lo van a saber en serio Corre como una pelotuda Pero yo ahí ya no contaría nada En el caso de que sea real Yo no contaría nada No me gustaría No estaría orgullosa O sea, está como una mina Que cuenta una boludez Y corre como una nena Ya no vamos a ver, gente Contalo bien No, moríte No Solo estuve con una persona In love Y esa persona Canta muy bien Y esa persona It's me Podrán las otras feas No Y entró la notificación Gente Quise sacar la notificación Y entré en la notificación Ay, Dios ¿Por qué ponen la G? ¿Cuándo se corta? Bueno, yo le dije un día Que ponga la G ¿Por qué la G? No sé ¿Por qué está? ¿O por qué la G? Ya está activo esto Sí ¿Pregunté por qué la G? ¿Por qué se llopeó por G? No conozco ninguna palabra con G ¿Gesueldo? Ah Pudieron poner M de milagros O ese de Sofía Ay, Dios ¿Qué más? ¿Qué más? No puede ser No puede ser No puede ser Otra vez Seguro que no llegaron La notificación de esa persona De lo que yo Porque corta el entero What the fuck En mi cabeza Sin gallero Ay, Dios Bueno, veo el lomo ¿Por qué no golpean? Chicos Los odiamos en realidad Mirá, los contamos Es verdad, gente No me apresuren Tiene un triple salto mortal Me reinicié Es mucho maltrato Me pegué en la cabeza Se volvió real lo de estar arriba de la otra Oh, chicos No lo quisimos tirar al piso Chiquis ¿Qué? Sofía Sofía, dejá de decir No, no fuiste vos, Iván Sí, fue Gachuli Sí Fue Gachuli Dos meses Gachuli Tiquetando la receta O sea, de Twitter O sea, de Twitter Son las mías Son las mías Son las mías Son las mías Gachuli Te voy a bloquear Si me seguís cortando el Instagram Nada, mentira Gachuli Te amamos Obvio, la amamos Pero fue jodiendo Escucho borroso Escucho borroso Voy a la única neuro Partiré, ¿qué dices? Ay, no ¿Contamos la realidad? ¿Contaremos la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿La realidad de qué? ¿Me hizo traer? Me hizo tra la mano, mamá Tra, tra Quiero tener por detrás Tra ¿Contamos la realidad? ¿De qué? De ¿Por qué están en el piso? De Y dime que somos Y dime si los dos Basta de gritar Basta de gritar Tú también estás gritando Te vas a ver, bueno, acá Estoy con el culo de Zopi Después de la caída Amigo, sigo teniendo el huevo Cada vez más grande ¿La verdad de qué? La verdad de dime que somos ¿Qué es eso? Dime que somos ¿Qué querés contar? Dime que somos Dime que somos Tipo, quiero saber cómo se hizo Dime que somos Le dice que no grite Mientras ella grita Ay, qué lindo Estoy abajo de una mesa Están todos abajo de la mesa No entiendo Estamos aquí Deja los ojos y la cama Bueno, chicos Mostrame Ay, se te vio la bombacha ¿En serio? Sí Está roja Dale, mira Sí, amiga Se vio la puta Bueno, salí de ahí Salí de ahí, dale Lo único que falta Vuelve a ver si vio la bombacha O sea, me mostraste todo Se vio Sí, sí No, tampoco Roja Es como una malla Bueno, gente Entre los 2.900 que somos Vamos a sortear una entrada Para ver a Lali Así que, nada Los que quieran ir a ver a Lali O sea, tienen que viajar al pasado Y ir a ver Ok Rojo se vio Sí, se vio ¿Qué se vio? Solo la bombacha O algo más Solo la bombacha Se vio Bueno, gente ¿No vamos a ir a dormir? Ya es tiempo De ir a ver a Lali Concierto No me entiendes Vamos a ir a dormir Ay ¿Qué? Quiero ver Swerke Quiero ver Swerke Vamos a ir a hablar con la gente Bueno, tomámoslo Hola Hola, chicos Vengan a contar toda la verdad ¿La verdad de quién? Salí ¿La verdad de quién? Salí de acá encima La verdad de Sofélix No ¿De qué? De otro ship ¿De quién? ¿De Punico? No ¿De quién? No te puedo contar No te puedo contar No Salí de acá A ver Swerke Le dicen Nunca podemos terminar De ver 10 minutos De la película Porque pasan a correr Malas Muy malas O sea Miri se duerme Pero se dé cuenta Que no lo hice Mensaje adivinando La verdad Hace cinco días Están con Swerke Amigos de las cataratas Estamos intentando ver Swerke No, la dos La dos La dos Es peor Es una sola Hace como Una semana Y no la podemos ver nunca O sea Vemos el principio Y después Me estás recortando Mirá Hay alto espacio ahí Están las caras ¿Qué caras? Sofía Vos sabes cosas ¿Qué sabes? Cosas que ustedes no saben Ni pueden saber Gracias Y llaman ganji Agradece bien A tu gente Gracias Gracias La puta Y how manji Por eso es Tienes sólo rich Tienes sólo rich Basta de adivinar Lo que pasa El que se hace el vivo Lo saco Latigazo Gracias Genesis Por esos 10 bits Genesis Genesis Basta muchachos Tenemos el mismo color de ojos Puedo adivinar algo Siri A ver Adivina ¿Qué tiene que decir A Siri? No sé Pregunto si usamos Pregunto si usamos El maquillador eléctrico Entre comillas Es tipo literalmente Un limpiador Gente No es un vibrador O sea Vibra Pero no se usa para eso Oh Sofía Mala ¿De enamorada? ¿Estás de chape? No es ganas de chaparro 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 ¿Quién puede chaparme hoy? Que tengo muchas ganas Yo No Qué triste Tendré que decir la otra Que venga a mi cama Porque vos no querés No quiero No me gusta chaparro ¿Por? ¿Qué? ¿Por? Porque no sé Me da náuseas ¿Le? Era yo ¿Qué? Era yo Sí, a veces me generan náuseas Pero no dio nada Era yo literalmente amigo O sea Que a mí me da muchas náuseas Chaparro de la noche ¿Lit? Sí No sé ¿Qué te preguntaba? ¿Qué es eso dicho Que tenía náuseas? Era un chapo Como también A la noche ¿Le habrás dicho otra persona? Ah, sí Me confundí, perdón ¿Qué es chapar? Claro, la gente No entiende nada Chapar es cuando vas Y te haces un pollo Al despido Y lo metes al horno Y a veces tipo Te da náuseas Por ir a la hora Samala de la ley Viene cayendo de España No, la porra está con Con Rels Me cago ¿Está con Rels? Sí ¿Esta pareja? No Conmigo sí Mi linda pareja ¿Tú estás con otra persona? ¿No? Sí No Yo decidí estar con alguien Y es con alguien que Chapar es casarse con un mono Que es un mono No como otros Que me ocultan Que me ocultan Bajo el colchón de su cama Pero Sofi Cada cual tiene su tiempo Mira, tenés que saber Su tiempo de qué Para expulsión Ah, está bien Perfecto En algún momento Se va a dar Tranqui ¿Ok? Ay, qué maniaste Siri Puso Qué lindo es vetar personas Sofi Moto robada No sos ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenés Una moto robada La tenés que contar Ah Por eso yo no soy moto robada Soy moto mami Vos sos moto Motherfucker Ok ¿Qué opinás de este comentario? Me voy a decir Qué comentario es A ver El de CQ22 Sofi Chabata Mili Ah, mía ¿Qué? No Opino que ni en pedo Yo solo chapo Con la persona Con la que estoy Ok Cheto Sofali 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 ¿Por qué te estás fumando Un invisible? No sé Tengo muchas ganas De fumar Y como tengo esto En la mano Voy a hacer esto Porque si no Después tengo que volver A lavar los dientes Mili está en acuario ¿Qué duele? Ay ¿Por qué le duele a la gente? ¿Qué? ¿Qué me está pasando hoy, boluda? Estás hermosa hoy Estás radiante Pedecito 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 Eso porque se han bolido Gente, se me acaba de caer el celular Y saqué tu Me la peste Otra vez Dolió Ay, mi señor No, no Vamos a ver No ¿Por qué? No quiero ¿Por qué? No quiero Dale Volvió Quiero ver Shurky Volvió No sé No sé No sé La división O la loto Deja de golpearnos Deja de golpearlos ¿Ok? Deja de golpearlos Basta Dos pies de Milly Conmigo se ganó la loto Esta noche parece que pecamos Ese golpe me reinicio otra vez Y a Sofi A la persona con la que está No le jode que te despijos con Milly Yo no me despijos con Milly Milly me roba pico ¿Sabes? ¿Por qué me robó un pico? Es que ayer me robaste uno Y hoy me robaste uno Y hoy ¿Qué? ¿Me robaste uno? Te robé uno Sí Me robaste uno ¿Te robó otro? Se me desquiciado Sopi Pára un toque 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 Ay chicos les quiero contar tantas cosas Que algún día les voy a contar algo Que les va a dejar boquiabiertos Contales ahora ¿Les cuento? Contales 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 ahora Contales 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 vos Contales vos Su stream Contales Bueno Otro día La semana que viene Mañana Bueno El lunes que viene Estoy disociando Bueno El lunes que viene Van a tener una historia Capaz Miras El lunes que viene Van a tener una historia 20 de julio Nico topo Nico está en el stream Nico está en el stream ¿Está Nico en el stream? El culo de Sophie en el espejo Amiga Amiga Sí Ese es el spoiler del próximo video que van a tener Amiga ¿Por qué no me avisó delante? Amiga se estaban re ahí Tipo Uh Qué locura Para sí Ustedes Ahí Porras de mierda Te van a bañar Gente que me vieron Te conozco más en bolas que a mí no había pusido ¿Por qué no me haces así? Traté a no enfocar más el espejo Habrá hecho ¿Habrá hecho? No Chí No quiero Chí No quiero Chí No quiero Chí Chí El beso es de dos y yo no quiero ¿Besos de dos? Abajo Bueno gente Me voy a ver Shurk ¿Estás demostrado? Ve Ay la mía Ahí está Sorry Gracias Manu Gracias Manu Por suscribirte Manu se suscribó Manu te has suscrito Manu Si sos mujer Te mando un beso Adentro de tu pering Ay no Quise decir algo Pero me salió muy mal la mía Quise decir tipo Manu Vos te suscribiste Solo para ver las piernas de Sofí El culo de Sofí Las tetas de Sofí Ahí tiene mi piecito Para el que quiere mi piecito Quiere venir con nosotros Quiere venir al stream A mi piecito Porque ahí no me veo Bueno gente Voy a hostear A la persona Que esté en streaming Así que Nada Los amo mucho 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 Muchas gracias por estar acá Muchas gracias por estar acá Se suscribió A otra persona Gracias Juan Por suscribirte Te mando un beso enorme Alguien se suscribe No te parece una falta de respeto Cállate Sofí Nada Los amo mucho Mucho Quiero ir a ver Yo al clitoral Y nada Los amo mucho Mucho Beso Beso Despedida Beso Despedida a la gente Listo Beso Beso Despedida a la gente A la gente no quiero No No quiero Solo a la gente Quiero gusto De mi chiquitita Linda Quiero gusto De mi heri Mi tía no sabio Mi tía no sabio Quiero un besito Chau Ahora hosteo a alguien Tía no sabio Quiero un besito Tía no sabio Tía no sabio Quiero un besito